canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de un que me escriben mucho al whatsapp que tengo muchas consultas de otros técnicos personas usuarios finales que me dicen que no detecta el disco duro no detecta el disco duro entonces de todas formas si tienes alguna pregunta duda y si está en mi alcance me puedes escribir a mi whatsapp estoy en guayaquil ecuador nosotros somos una empresa que nos dedicamos exclusivamente al sistema de video vigilancia tanto en instalación venta mantenimiento asesoría tanto a domicilios como a casas entonces el primer escenario que uno tiene es que cuando uno se compra un kit uno compra un kit para hacer directo la mayoría de kit no incluye el disco duro no incluye el disco duro se me escribe por el whatsapp muchas veces con sus usuarios finales que se compraron un kit ponen y me dicen no grabo no 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 puedo ver las imágenes entonces siempre le pregunto mira si tiene disco duro darle la vuelta grabador y mira si están los cuatro tornillos enfocado al disco duro entonces hay otros kits pero muy pocos que vienen es con el disco duro el segundo escenario es que físicamente no hay comunicación entre el disco duro y la tarjeta madre del grabador en esto nos vamos a centrar en este vídeo que es lo que tengo que tomar en cuenta como yo determino que no hay comunicación entre los dos el voltaje y los ohmios que hay que tomar en cuenta y el tercero es que el disco duro está dañado como te das cuenta cuando el disco duro está dañado es sencillo escuchas y te va a dar cuenta que tiene como un que patea para para eso significa que el disco duro está dañado ese es el principal problema enfocándonos ya en el tema que me interesa que es el enfoque de este vídeo la falta de comunicación entre el disco duro y la tarjeta madre como se comunican tienes un área que viene a ser la corriente no verdad la con la energía eléctrica que le va a llegar la verdad vamos a saber o que tiene dos negros los negros significa que son negativos y los de color rojo y amarillo son los positivos pero a mí me interesa saber aquí dice yellow y red me va a interesar es saber qué voltaje está llegando esto lo tienes que hacer es en caliente en caliente significa que vas a tener encendido el grabador para poderlo es medir medir el voltaje y el segundo viene a ser en sí el cable de serie ata que en este caso no vamos a utilizar voltaje lo puedes hacer en frío significa no teniendo la corriente instalada y aquí lo que vamos a ver es los ohmios entonces mirando la tarjeta yo sé que aquí viene a ser la parte de la corriente la corriente lo haces en caliente vas a medir el voltaje que voltaje tiene que tener tienes que tener aquí vas a ponerlo vas a hacer una medición el negativo en tierra y el positivo lo vas a ir tocando cada uno de los pines la verdad aquí tenemos en el multímetro digital tengo el voltios y corriente continuo me dice que es 4.9 y el otro me dice que es 11.8 11 puntos significa que al inicio vimos que vamos a tener es dos voltajes hasta los colores pero no sé qué voltaje y estos dos no van a tener nada porque son negativos verdad entonces aquí me dice que es 12 voltios y 5 voltios si no me llega este voltaje recordemos que para llegar aquí tuvo que pasar por todo la tarjeta por todo el mainboard y tiene que haber estado dañada alguna pista o alguna resistencia que por eso no me llega el voltaje adecuado en la parte ahora del socket que corresponde al serie ata son los que están aquí muchas veces hay que resoldarlo muchas veces hay que resoldarlo significa que tienes que tener una pistola de unos 400 grados para que puedas es resoldar este componente qué es lo que vas a medir por ejemplo que tiene en ohmios en ohmios tiene gm y tengo puesto aquí en ohmios si se dan cuenta en un multímetro digital y me va a marcar en promedio 1.8 si no te marca nada significa que está abierto significa que no hay comunicación entre los dos no hay comunicación entre los dos entonces como siempre te comparto mis sitios web me ayúdame para que subir un poquito yo dentro del posicionamiento hay de dawa de h.2 dc4 hay firmware etcétera y también tenemos lo que corresponde es al a trucos y consejos que tengo otro blog prácticamente el grupo número 2 del whatsapp que tenemos integrantes desde eeuu hasta el sur de américa que son en español de centroamérica prácticamente está lleno el grupo número 2 creo que me quedan dos o tres cupos si estás interesado y trabajas y trabaja en esto puedes escribirme amigos a la idea es que tú puedas consultar y puedas aportar con ideas y soluciones para otros técnicos de otros lados del mundo espero que te haya gustado este pequeño vídeo dame me gusta y gracias por verlo saludos desde guayaquil ecuador